El último caso que vamos a atender por la mañana de hoy nos llega también de parte de un vecino, un vecino que nos escribe por nuestra cuenta de Facebook. Tenemos una cuenta en Facebook que manejamos y es muy activa, bastante activa esta cuenta. Y ahí también tienen, nos dejan ellos todas sus inquietudes, sus preguntas y una de las dudas que nos dejaron la mañana de hoy fue la siguiente que vale la pena conversarla porque siempre se aprende mucho. Este grupo de Facebook me llama mucho la atención porque no solamente contestamos los especialistas de mi condominio punto com sino que también los vecinos que tienen experiencia dan sus criterios o puntos de vista y existe una interacción bien, una interacción bien interesante. Esa pregunta, esa vecina que bajo qué artículos, bajo qué, cuáles son, cuál es el fundamento legal que ella pueda tener para denunciar el abuso de una junta de condominio que ejerce hostigamiento y a su juicio ha producido daños psicológicos contra ella como propietaria que siempre está al día con el condominio. La ley de propiedad horizontal no tiene ningún fundamento jurídico para que tú puedas ejercer una acción como esta. Lo que sí te podemos decir es que si tú tienes, si tú tienes, si tú tienes una dama, puedes acudir a los tribunales, a perdón, a los, al Ministerio Público, a los órganos del Ministerio Público para para denunciar una, un acto, a tu juicio y que tengas los, los, las pruebas suficientes para denunciar un acto de violencia contra la mujer en este caso. Y si no es, si, si, si los responsables no, no son caballeros, no son, no son, son damas también, la Junta de Condominio está conformada por damas, pues tú puedes denunciar el delito de acoso, porque ninguna persona puede acosar a otra, hay un delito en la propiedad horizontal que puede cometerse, cualquier persona puede hacerlo, no solamente si es miembro de la Junta de Condominio, y es el acoso vecinal. Eso es un delito, está sancionado por el Código Penal y tú puedes ir a cualquier órgano de la Policía Comunal o la Fiscalía del Ministerio Público o a la policía a denunciar, siempre con argumentos y con pruebas, no solamente tenemos que hacer la denuncia sin pruebas, sino tenemos que tener argumentos, cuando algo pase así, inmediatamente documenta lo que está pasando. Haz un escrito a la Junta de Condominio, déjale constancia de lo que está ocurriendo, escribe en el grupo de WhatsApp, da la mayor explicación en términos muy respetuosos, dando, explicando los hechos y tratando de no dar las interpretaciones, para que de eso no se convierta, como decir nosotros, un show. Entonces tú tienes la posibilidad de hacer esa denuncia, de después que hagas la denuncia en el grupo de WhatsApp, la escribas, puedes tomar la foto, imprimir esa denuncia, llevarla a la mano. Si ese acoso y ese hostigamiento ha sido formulado de forma escrita en esos grupos de WhatsApp, déjame decirte que esos medios digitales son medios de prueba. Ustedes pueden descargar el chat de ese WhatsApp completo, imprimir todo ese chat y presentarlo en la oficina, policial correspondiente o si la situación es mucho más grave presentar la denuncia en el Ministerio Público. Hay fiscalías municipales que atienden este tipo de casos, también pueden ser recibidas en las oficinas de atención al ciudadano que tienen algunas alcaldías. Pero al tratarse de un delito de acción penal, son los órganos no oficiales los encargados de hacer la recepción de esas denuncias. Y además de eso, hacer seguimiento al caso, porque en algunas ocasiones, como se trata de vecinos, la persona por impulsividad y por un ataque de ira, pues da el primer paso y no le da seguimiento. Y a estos casos hay que darle seguimiento, nosotros no estamos en países donde la justicia funciona sin que hagamos el seguimiento de la misma. Y creo que ahí está el fracaso de alguna de esas denuncias que pueden llegar a terminar de manera muy dramática. Y nosotros, por no volver a ir a la policía, no por preguntar cuál es el estatus de nuestro caso, a lo mejor no proveer a esta persona el transporte necesario para que se hagan las citaciones al policía o al funcionario que se encarga de eso, los vamos dejando relegados y nos sentimos frustrados porque nuestras expectativas eran que nos atendieran inmediatamente, que a lo mejor se llevaran preso a esas personas. Pero hay un procedimiento a seguir, hay un procedimiento que debe llevarse adelante y además de eso, pedir los resultados. El derecho de petición que tiene todo ciudadano, consagrado en la Constitución Nacional, debe ser escuchado. Nosotros tenemos que hacer esas solicitudes, que son actos administrativos, que son solicitudes de actos administrativos, debemos hacerlo por escrito, guardar copias, conservar esas copias y hacerle seguimiento cada cierto tiempo para que puedan dar el resultado que se requiere. Reconozco que en ocasiones las intervenciones de la, de algunos funcionarios no, no formados, no bien capacitados y no bien informados en los temas condominiales, pueden traer eventos adversos. Y quiero referirme en este caso a un, en este momento, un caso que, del cual tuve conocimiento, aquí en el estado Carabobo, donde una vecina con toda la propiedad del caso, con toda la propiedad y con todos los elementos, fue hacer una denuncia relacionada con la perturbación que producían los ruidos provenientes de un apartamento donde ponían música a todo volumen. Se presentó a la oficina correspondiente a la que tramitan los casos en su municipio, presentó las pruebas, hizo los argumentos y, lamentablemente, el desconocimiento de esos funcionarios hizo que no se le prestara atención. Y, este, y además de eso, pues, prácticamente le dieron la razón a las personas que montaban la música, porque a juicio del funcionario, la persona que denunciaba no tenía un decibelímetro para saber a cuántos decibeles tenía la música y que esa persona tenía derecho de música en su casa. Entonces, son personas que desconoce que existe una resolución, una resolución, ayer lo hablaba Enrique Herrera Silla, existe una resolución que habla contra el ruido, el código penal considera, en la resolución dos mil doscientos diecisiete, el código penal sanciona el exceso de ruido también, lo sanciona como un delito, como una falta, y nosotros tenemos la obligación de conocer estas normas y hacérselas saber al funcionario. Y los funcionarios deben tener la humildad suficiente para reconocer que no conocen esas normas. Y a lo mejor tener esa oportunidad para aprender de ese caso y poder dar la solución que sea necesaria. Conozco este caso, me da mucha pena porque esta persona es alguien que no solamente le tengo una gran estima, sino conozco su calidad humana y sé lo colaboradora que es en el edificio. Después de esa intervención que tuvo ella en esa oficina, se sintió tan desilusionada que decidió no seguir aportando ni trabajando en pro del edificio porque se sintió apabullada por esas funcionarias y además descalificada frente a los vecinos, que de paso por retaliación y de paso por sentirse apoyada por los argumentos que le dio a esos funcionarios, ahora deciden poner música mucho más alta. Y sienten esa vecina que hizo uso del derecho de reclamar, pues sienten que es una que es una enemiga, porque simplemente reclamó no querer escuchar música al volumen que ellos decidieron hacer. Esas cosas ocurren, esas cosas pasan y nosotros tenemos que seguir dándole seguimiento a los procedimientos y hasta exigir la responsabilidad de un funcionario cuando actúa por negligencia, por impericia o por desconocimiento de la ley. Eso es una de las cosas que tenemos que aprender para poder adecentar nuestro país, porque eso es lo que nos falta a nosotros en esta ciudad.